¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Hablan? ¡Hola! ¿Son latinas? ¡Qué súper, qué cool! ¿De dónde? ¡De Cuba! ¡Ay, a serio que hola! Somos vecinos, yo soy dominicano. ¿Están haciendo un TikTok ahí? No, estamos promocionando a un artista. Ahí tengo Flow y yo. ¿Están promocionando un artista? Ah, pero ustedes son modelos, ¿o qué? Creo que es muy obvio. ¿Pero un vainito de mierda o qué? No, no. Ah, ok. ¿Modelo foto y vaina? Foto de snootas. Y claro, que yo puedo salir ahí. Yo soy famoso también. Yo tengo un par de seguidores. Ok, gracias. Qué lío. ¿Me interrumpo un poco? ¿Me puedes dedicar a dos minutos, aunque sea? Eh, yo soy influencer. Déjame enseñarle mi cuenta. Estoy creciendo ahora. Tengo 1.200 seguidores. Ese soy yo. Yo hago contenido así de humor, blogs. Entonces, yo estoy viviendo aquí en Miami. Y estoy buscando colaboraciones con modelos y eso. Y como la vi, dejé el carro mal parqueado allá con mi colega. Entonces, no sé, si a ustedes les interesa colaborar conmigo. Yo les puedo escribir por Instagram. Ustedes me dan su Instagram. O su TikTok. Sí, claro. Primero vamos a terminar el video. Demonios. Qué force. Eh... Bueno, yo no sé en verdad qué voy a hacer con ustedes. Porque, por lo menos, díganme el Instagram y yo me voy. Y después coordinamos. Sí, claro. Ahora mismo le damos al Instagram. Dámelo, por favor. ¿Y esa máquina? Se tiene que salir en el video. Ay, le voy a dar un poquito más para acá. Ah, pero... Ah, pero tú lo pintaste. Es una lámina que tiene arriba. Sí. Ah, ¿ustedes quieren el carro para el video? Sí, sí, claro. ¿Nos lo puedes dejar aquí un momentico para un video? Gracias. Loco, pero yo creo que lo estamos... A mí me pusieron un ticket en el otro Lambo mío por ponerlo en medio de la calle, loco. Ay, no le pasa nada. ¿Tú dices? Sí. Porque el carro es tuyo. ¿Eh? Sí, mi amor. Lo que pasa es que yo tengo una compañía. Bueno, déjame ver. Lux Miami, el t-shirt que él tiene. Esa es la compañía mía. Nosotros hacemos cosas con vehículos lujosos, yates, fietas. La vaina, tú sabes, alta gama. Entonces yo tengo una compañía de eso. Qué bien. Y ahora me metí en eso del TikTok y la vaina en las redes, porque me encanta, tú sabes. Y por eso cuando veo mujeres duras, yo una vez ataco. Porque para el contenido, para el vaina. ¿Quieren hacer contenido con los carros? Yo se los preto. Sí, si nos dejan, nos hacemos una foto. Ah, no, pero yo digo en el futuro, no con esto, sino con la compañía. Pero bueno, igual ahora nos podemos hacer una foto. ¿Es de una vez? Sí, sí, sí. Bueno, está bien. ¿Esta es la vaina de la altita? Pues le tienes que decirle a la altita, que por favor le etiqueten a la página si van a usar los vehículos. Tú sabes. ¿Puedes decir algo que tú cojas? Claro, pero ¿cuál es tu nombre? Vamos a presentarnos, ¿verdad? Porque vamos a ser... Mucho gusto, Flavia. Flavia, oye, pero lindo nombre. ¿Dónde tú eres? ¿Cubana, entonces? Soy cubana. ¿Las dos son de Cuba? Las dos son de Cuba. ¿Y ustedes son Aceres, entonces? ¿Puedes decir Aceres? Aceres que vola. Aceres que vola. Eh, me gusta. Pues ven, ¿qué es lo que es? ¿Es un videíto como tú quieres? ¿Cómo funciona? ¿Verdad? ¿Te vas a poner ahí? Yo por allá y tú por aquí. Perfecto. ¡Ahora todo cambió! Ahora todo cambió. Ahora todo distinto. ¿Ustedes no han leído esa canción? No, no. Ahora yo la escucho poco. Es dura esa canción. Entonces, ¿un video o una foto? Video. Vengo desde el Lamborghini y la grabo. Exacto. Yo estudié eso, producción audiovisual en la universidad. Y cerramos aquí. Gracias. Siempre mami. Chequea y a ver. A ver, déjame ver cómo quedó eso. Yo. La buena etiqueta. Wow. Ay, no te pones bravo si yo lo manejo en una vuestecita. Yo aunque sea un bulto vago. Pongo los tickets a firmar. La gente a firmar cuando me rentan los carros. Porque yo los rento. Está a la orden cualquier cosa. Pero si es para el contenido, tú etiquetas a la página. ¿Tienes muchos seguidores? Bueno, estoy creciendo. ¿Estás creciendo? Claro, ¿quién tiene más seguidores? Tú y yo. Yo tengo 1.200. Si tienes 1.200 yo creo que tengo más. ¿Tienes más? Oigan, ¿cuántos tienes en serio? Para ver si me conviene. Porque yo trabajo con influencers de más de 50.000. Ya los 50.000 se los achacamos ahí. ¿Cuántos tienes? 80.000. Pero son famositas. La voy a buscar, la voy a buscar. Entonces, ¿cómo te encuentro el fútbol? Vale, la voy a buscar para seguir. Dale. En verdad, bueno, aquí tú vas a ver. Lo que te enseño ahorita el screenshot fue un photoshop que me hizo un pan amigo. Porque me hackearon mi canal de YouTube. Yo en verdad tengo 3 millones de suscriptores en YouTube. No te creo. Sí. Y en Instagram voy ya por medio millón. Y entonces el pan amigo cubrándose. Me dijo, loco, te hackearon el Instagram. Te quitaron los seguidores. Y me mandó esa vaina en suscriptores. Y se me ocurrió rápido. Enseñáselo. Búscate ahí. Claro. Ahí tú puedes ver, por ejemplo, el contenido que yo hago. Yo hago blogs. Miela, pero heavy. Tienes 70 millones. ¿Y ese eres tú? Soy yo. El pelo largo. El pelo largo. Me gusta el acento. Largo. Largo, largo. Pon el tuyo ahí. Aunque no llegue a los 50, pues tal vez te ponga. Poco, poco. Y la vuelta, claro que sí. Yo lo que hago es que la etiqueto ahí. Realmente. Podemos hacer contenido juntos. Pero de eso lo hablamos ahora. Vamos al paso. ¿Quién que se va a montar? Ella. Yo la grabo. Dale, grabala. Señora, como se pusieron. Bacana conmigo. Ustedes vieron eso. Bacanísima ella ahora. Porque tengo el carro. Si nada más tengo mil seguidores, no quieren nada. Estoy hablando solo, mi amor. No me haga caso. Ay, ya. Y que lo que tú tienes novio. Sí, sí. ¿Es verdad? Estoy con promedio. Miren, la casada. Enseñame el anillo. Ay, mi madre. Con todo el dolor de mi alma, puedes rodar de ahí inmediatamente. ¿Y tú tienes anillo también? ¿Estás casada? No, estoy soltera. A ver, enséñame el anillo. Está soltera. Está soltera. Ah, nítido. Bueno, vamos a la vuelta. Tú no esperas ya. ¡Fladimir, ya tú sabes! ¡Fladimir, ya tú sabes! Mira, pero yo vi que ahorita ustedes estaban como odiositas conmigo. No me querían dejar grabado porque ustedes son así conmigo. No, el problema es que nosotros nos hablamos con desconocidos. Nos hablamos con desconocidos. Ay, ay, ay. Ahora me conocen, ahora sí. Entonces, ¿a qué se dedican más o menos? Nosotros somos promotoras de fiestas. Ok, promotoras de fiestas. O sea, que podemos salir a beber ahorita y demás. Porque en la noche tenemos a beber. ¿Tienen fiestas hoy? Estamos grabando. Allá. Donde el pana mío. Ese pana tiene una cámara ahí metida. Yo soy medio raro, eh. Que la piste por allá y viniste para arriba de nosotros. O sea, que todos grabándonos a ver la actitud. Sí, lo que pasa es que los pana mío andan siempre con los carros. Haciendo fotos y vainas. Y aquí di que frenan pilas de mujeres duras y famosas y vainas. Bueno. Y cuando la vi a ustedes yo dije. Besitos para ustedes. Coronamos con estos mujerones. ¿Ustedes soportan ese video? ¿Ustedes también hacen vainas comedia? No importa si es comedia porque yo hago comedia y vainas. Perfecto. No, bonito. Comedia, terror, lo que sea. Se va a meter terror yo. No, mentira. Son unos depravados. Nada. ¿Ustedes tienen mi contacto ahí? Sí, ya tenemos el Instagram. Señores, hasta aquí voy a dejar este video. Yo espero que les haya gustado. Si es primera vez que ven un video en este canal. No dejen de suscribirse ya que estamos activos. Denle like. Compártanlo con sus amigos, señores. Increíble, people. Lo que es la influencia y tener poder. Nos vemos en la próxima y adiós. Chau.